Bueno, buenas chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien desde hoy. Aquí Dogerman en Resurrection de Roblox, para obtener el logo de Fallen of Jack y también obtener el skin épico de Jack para todas las armas. Así es que, sin nada más que agregar, comencemos con el tutorial. Para hacer el easter egg necesitas un equipo, para eso llamamos de Adre23, Tridark, el gamer John y también a Justen. Como pueden ver, el que tenga más dinero después de unas 3 rondas farmeando tendrá que abrir la primera puerta y el primer paso sería obtener la Raygun de la caja misteriosa. Es obligatorio, no puedes hacer el easter egg si no tienes la Raygun, no te preocupes, no la necesitas mejorado. Aún así, puedes empezar el easter egg sin la Raygun yéndote a la casa donde está la Reload Speed o la Soda Verde y podrás encontrar un libro abandonado. Una vez que lo tomes, podrás comenzar el proceso, por decirlo de alguna manera, e ir a la barrera azul que encuentras en la zona del poder y comenzarás el proceso de recolección. Para esto, una vez que lo hayas logrado, empezarás a recolectar con la Raygun todas las calabazas que aparecerán en este video. La primera está aquí en el spawn detrás de una caja y la podrás utilizar después. La segunda está en la zona de la Thompson, aquí afuera, es la morada. La tercera la puedes encontrar en el observatorio o en el segundo piso que está en el medio del mapa, que está aquí asomándote a la derecha, que es la verde. Después de eso tendrás que correr hacia donde está también, donde encontraste el libro. Y en la ventana al fondo podrás encontrar la siguiente, que es la azul. Después de eso regresarás a donde está el Juggernaut y encontrarás una calabaza al fondo sobre el edificio, que está muy difícil de ver, pero la Raygun sí puede obtenerla. Solamente necesitas algunos disparos para obtenerla. Como podrás ver, las calabazas comenzarán a aparecer cuando las empiezas a disparar. La última está al fondo, en la zona del Pack-a-Punch. Está al fondo en unas montañas, como pueden observar. Una vez que le disparas las seis calabazas, comenzará el Simondise, que vendría siendo poner las calabazas en su lugar. Toma una calabaza por jugador y organícense para poner todas las calabazas en los pedestales de luz. Esto es necesario quizás dejar a un zombie para el final, ya que pues no quieres a los zombies correteándote al final, obviamente. La primera yo la voy a poner aquí, que es la azul. La segunda vamos a agarrar la morada, con la morada también se puede. Y iremos también a poner la morada. La tercera vendría siendo la verde. La verde está junto al Juggernaut, en la zona, pues aquí la pueden ver. También pueden poner las demás, aquí o pedí ayuda. La amarilla está aquí a un lado, sí. Y la última, que es la azul, la podemos poner acá al final, donde está la Thompson. Y la última, que es la naranja, se pone aquí al inicio. Cuando todos tengan las calabazas, tienen que ponerse sobre el Warp verde y comenzará la batalla. Espero que les haya gustado gente, cuídense mucho.